El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva, Wilmar Castro Soteldo, se encuentra en la Comisión Mixta de Alto Nivel entre Irán y Venezuela, en donde la participación de nuestro país ha aprovechado al máximo el intercambio de experiencias y saberes, sosteniendo avances en acuerdos macros en grandes sectores, entre los que destaca el área energética, científica, tecnológica, salud, educativa, turismo, agrícola, entre otros, que vienen a favorecer la productividad en Venezuela. Ya hay un grupo de acuerdos, carta de intención, memorándum de entendimiento, aprobación en el caso agrícola de los protocolos fitosanitarios y zoosanitarios que ya estaban aprobados y en ese sentido avanzar en el proceso de intercambio de productos de origen animal y de origen vegetal entre ambos países. Esta visita de campo que corresponde a una de las tres visitas que estamos haciendo en el caso agrícola, además de las visitas que ya se han hecho a las áreas de ciencia y tecnología, especialmente en el sector de farmacología, hay acuerdos importantes en los avances para el mejoramiento del tratamiento de cáncer, por ejemplo, que es una de las grandes tareas que venimos a abordar acá en la persona de la vicepresidenta Gabriela Jiménez. Y por otra parte, también en el área energética, hemos estado haciendo los contactos correspondientes con las empresas y el Ministerio de Energía de Irán para el mejoramiento de las plantas de generación eléctrica de nuestro país, el mejoramiento y el mantenimiento de transformadores con unos sistemas de alta tecnología que tiene Irán para mejorar el funcionamiento de los transformadores, el mejoramiento y la producción de acumuladores de energía. Asimismo, Soteldo señaló avances en materia agrícola que lleva Venezuela como intercambio de experiencias en la ganadería y la agricultura regenerativa que promete acelerar los procesos de mejoramiento de suelo e incremento de la productividad emigrando de los agrotóxicos a los bioinsumos. Bueno, un reto que tenemos bien importante es la posibilidad de incrementar la producción de suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales están desarrollados en tres grandes líneas. El suplemento nutricional para el suelo que complementaría el trabajo que nosotros venimos haciendo en el INSAI y con Biodelta, los suplementos nutricionales para aves que como señalábamos recientemente incrementan el peso y la evolución de las aves reduciendo el tiempo de engorde de casi una semana de 42 días a 35 días, pero además mejorando, mejorando su salud, mejorando su capacidad inmunológica, lo que evitaría o reduciría el consumo de medicamentos para esos animales. También el ministro Wilmar Castro Soteldo anunció la presencia de empresas que ya se encuentran trabajando en Venezuela en el área de la petroquímica, entre otros anuncios. Bueno, hay más de 40 empresas que ya tienen intencionalidad de ir a Venezuela y se me olvidaba destacar, ya tenemos presencia en Venezuela, en el caso del petróleo y de la petroquímica, de empresas que están trabajando con alta tecnología para la recuperación de nuestra refinería que ya están en marcha y la recuperación de nuestra petroquímica que también ya va en marcha y un tubazo pues que dio ayer nuestro ministro Ramón Velázquez, presidente de la Comisión Binacional, ya están en marcha, ya están embarcando los primeros mil vehículos de alto rendimiento, de muy bajo precio para nuestro pueblo, unos vehículos que tienen un rendimiento de 14 kilómetros por litro, 14 kilómetros por litro y de una gran potencia, motor de 1500 cilindradas, 1500 cc, que bueno, va a ser un tubazo para nuestro pueblo y que en diciembre estarán llegando a Venezuela. El gimnasio de la Figueroa de Guanare fue invadido hoy por la alegría y la emoción de los jóvenes amantes del deporte en el marco de la inauguración de la Liga de Baloncesto Estudiantil de Guanare. El alcalde Óscar Novoa manifestó que valió la pena el esfuerzo por reactivar esta competencia luego de muchos años. Este sueño, después de 26 años, vuelve la Liga Estudiantil de Guanare, la Liga Estudiantil de Baloncesto. Estamos en el Ara Figueroa, 17 instituciones participando en esta liga, que seguramente el próximo año vamos a tener más de 17 participando. Este es el primer corte que hemos hecho. La Liga Estudiantil de Baloncesto, una actividad organizada, zona educativa, gobernación, alcaldía por medio del Instituto Municipal de Deportes. Hemos visto un gran despliegue. Yanmar Rojas, en representación de la zona educativa del Estado, expresó que la organización de este evento ha sido ardua, pero ha sido un éxito por la participación de las autoridades regionales y municipales como un solo equipo. Invitamos a todos a que sigamos la programación de la Liga, que se va a jugar en cinco sedes alternas. La cancha del barrio Cementerio, la Winner, Banco Obrero, la Peñita y la Arenosa, en horario de 9 a 2 y media de la mañana, donde se van a encontrar todos los liceos y los colegios de nuestro municipio de Guanare. Alexis Cedrez, técnico del año de la Superliga de Baloncesto de Venezuela, es el padrino de la competencia y este fue parte de su mensaje. Estoy bastante contento de que se haya dado la inauguración de la Liga Estudiantil de Baloncesto en el municipio de Guanare. De verdad, bastante complacido, más de mil atletas que se han dado cita aquí hoy en el municipio de Guanare, en el gimnasio Lara Figueroa. De verdad, esperamos que esto se desarrolle de la mejor manera posible y que tanto los entes gubernamentales como los entes privados se sumen a esta valiosa iniciativa por parte de la zona educativa del Estado portuguesa, de apoyar a estos muchachos que son el futuro del baloncesto y a la sociedad portuguesa en general. La jornada inaugural permitió deleitar a los asistentes con presentaciones culturales y dancísticas a cargo del grupo estable del Liceo Hunda bajo la dirección de Félix La Cruz, así como exhibición de destrezas del baloncesto y la elección de la madrina, siendo la ganadora la jovencita Joan Nely Montilla del Colegio Santa Eduviges. El doctor Rodolfo De Vari, director regional del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, dictó taller a funcionarios del Instituto de Protección Civil en el Estado portuguesa relacionado con el manejo y recuperación de cadáveres por desastres naturales. Dado que un tema muy importante en la actualidad, dado que las situaciones de lluvias en otros estados y localidades del país ha afectado gravemente una situación de tranquilidad y de paz de la sociedad, y estamos aquí precisamente compartiendo conocimientos con todos estos funcionarios para que se preparen de forma eficiente y eficaz, para que prevengan en un futuro situaciones que pudieran presentarse en nuestro estado, en nuestra región, en nuestro municipio o en los municipios aledaños. ¿Este programa viene dirigido por el mismo Senamec a nivel nacional? Este es un programa de Senamec que se llama Senamec Educa, que es un programa dirigido precisamente a formar no solamente en el área relacionada con situaciones de desastres, sino también en otros puntos muy importantes como educación sexual, prevención de la violencia de género, del acoso infantil, del maltrato infantil. Esa era una serie de elementos en las cuales la sociedad se ve afectada. Así es, gracias por el contacto. Y es que de acuerdo a la información aportada por parte del comité organizador a esta cita, acudirán seis agrupaciones entre regionales y nacionales que deleitarán a los presentes con diversas piezas teatrales. Veamos. Pero el orgullo de ser de los seis mejores festivales de Latinoamérica, de los tres festivales más importantes que tiene Venezuela, eso no nos lo quita nadie. Y eso somos, porque tenemos un pueblo que asiste todos los años, porque tenemos artistas en el país que dan lo que sea por venir. Nos hubiera encantado este año recibir a otros grupos que querían venir, no importaba la condición en que viniera. Y que no pudimos, no pudimos ir. También uno tiene que arrojarse hasta donde va la cobija. La cobija este año nos dio hasta ahí. Tenemos dos años que no hacemos el festival. Y entonces retomarlo no es fácil. Así como el país está retomando su vida, así como el país se está retomando económicamente para volver a ser la Venezuela que siempre queremos ser, el festival igual. Pero el festival ahora no solo es de la compañía y del TEC y del repúblico. El festival es del país y del Estado porque es patrimonio cultural del Estado. En total tenemos 40 actividades durante los 5 días del festival. Vamos a contar con la participación de 150 artistas. Para nosotros eso es una felicidad total, no solo son nacionales sino regionales. Y bueno, es el lema de que portuguesa tiene conquistas. Y eso también es parte de nuestro orgullo en esta mañana. También tenemos eventos especiales que, como ya lo había comentado nuestro amigo Rubén, vamos a tener charlas, vamos a tener expolibros, vamos a contar con bautizos de libros y reconocimiento a esas artistas que nos han acompañado durante tantos años. No me queda más que invitarlos a que sean parte del festival del Centro Occidente, que ya no son, por supuesto. Pero que sean esos portavoces, que sus redes sociales puedan ayudarnos a alcanzar muchas más personas para que la gente vuelva a enterarse que el teatro de Occidente, el festival del Centro Occidente, abre nuevamente su puerta. Cabe destacar que el Festival de Teatro de Occidente junto al Festival de Caracas y el Festival de Oriente constituye uno de los tres principales eventos de las artes escénicas que se desarrolla en Venezuela. La Comisión Nacional de Primaria que preside Jesús María Casal se instaló este martes. La instancia abrirá un proceso de consulta que iniciará este miércoles 16 de noviembre para robustecer el proceso de elección del candidato presidencial opositor. Por su parte, la plataforma unitaria continuará con el trabajo organizativo por todo el país, a la vez que buscará acercamientos con otras organizaciones políticas y trabajará por las condiciones para la elección presidencial. Con este paso, la coalición opositora venezolana da un paso más en el camino para la elección de su abanderado presidencial. En octubre, la plataforma aprobó el reglamento de primarias, pero corresponderá a la Comisión Nacional desatar nudos importantes como la admisión de los candidatos postulados y la solicitud o no de apoyo logístico al Consejo Nacional Electoral. La Comisión de Primarias escogió como presidente al abogado académico Jesús María Casal, mientras que la vicepresidencia estará en manos de María Carolina Uzcategui. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos.